Después de un par de noches donde ella no pudo regresar a su casa, ahora Fátima Molina se pronunció en redes sociales acerca de los difíciles y muy complicados momentos que vivió tras el estruendo de uno de los departamentos del edificio donde vive. Esto ocurrió el pasado lunes cuando una acumulación de gas provocó que en un departamento se prendiera fuego. Esto dejó a casi 30 personas con malestares en el cuerpo y tristemente una persona perdió la vida. A través de sus redes sociales oficiales Fátima Molina escribió el siguiente mensaje. Gracias a todas las personas que preguntan cómo estoy y desean que esté bien. Físicamente estoy muy bien, lamentando mucho todo lo ocurrido y dándole seguimiento a los procesos obvios que esto genera. Son momentos muy vulnerables para todos los involucrados y sé que muchos así lo comprenden. Gracias por su interés y tantas muestras de cariño significa mucho para mí. Estoy bien, lo material va y viene. Abrazo y mucho amor para todos. Afortunadamente Fátima Molina pudo salir por su propio pie tras lo sucedido en este edificio. De hecho a través de sus redes sociales ella nos mostró, antes del incidente, cómo se estaba ejercitando en el gimnasio del edificio. Ella nunca se imaginó lo que próximamente iba a suceder. En este edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México vive Fátima Molina. Tristemente esta situación dejó enormes percances en el edificio y a sus alrededores. Lo bueno fue que a Fátima no le ocurrió nada. En las imágenes que se mostraron a través de medios de comunicación se puede ver que ella sale muy sorprendida y triste viendo su celular mientras camina, probablemente avisándole a sus familiares y amigos que se encontraba bien. En estas imágenes podemos ver muchísimos escombros en las calles. Por la mañana del lunes 16 de agosto un reportero confirmó que Fátima Molina estaba dentro del edificio cuando sucedió esto. Este incidente también generó desperfectos en otros edificios cercanos. El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, destacó en su momento que se reportó una acumulación de gas en el departamento número 207 de este edificio. Lo curioso y muy triste de este caso es que en ese mismo departamento hace cinco años estaba viviendo una famosa actriz llamada Laura Carmine. Ella se salió de este edificio porque hace cinco años de la nada este se prendió en fuego. Esto quiere decir que los contratiempos en este edificio ya vienen desde hace muchos años atrás. El gobierno o las personas competentes no han hecho nada al respecto. Tristemente ahora se presenta un incidente más. La ubicación de este edificio se encuentra en avenida Coyoacán, esquina con avenida Universidad, en la colonia Joco, en la alcaldía Benito Juárez. Por su parte el C5 de la Ciudad de México. También informó el paso de los equipos de emergencia. Ellos resaltaron efectivamente que este incidente se debió a una acumulación de gas. Muchas cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en el que el edificio marcado con el número 1909 se prende por la acumulación de gas en este departamento. Esto fue famosos de cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.